Hola a todos, bienvenidos a mi nuevo vídeo, la parte 3 de mi guía de Minecraft, esta vez vamos a decorar la casa donde tu vives. Bueno empecemos, después de haber jugado varios días y haber entrado en las minas la mayoría se debió de dar cuenta de que les salió muchos cubos de adoquín, bueno ese es el mejor material para decorar y ampliar la casa. Lo que acabo de hacer es una pala, vamos a sacar arena y arcilla, la arcilla sirve para decorar con ladrillos y la arena sirve para crear ventanas. Para diferenciar la arcilla de los demás bloques es que esta es de color azul muy pálido o morado pálido, la mejor arma para quitarlo más rápido al igual que la tierra, la nieve y la arena, es la pala. Vale vamos fablandazas que me ahogo joder. Ahora lo que vamos a hacer es fundir la arcilla, al hacer esto se crean ladrillos, los que sirven para hacer bloques de ladrillos. Por mientras vamos a sacar los bloques de madera y ponerlos de adoquín, esto deben hacerlo rápido y deben tener muchos bloques de adoquín, pero de seguro que los tienen. Esto va a ser un poco demoroso, así que como no puedo adelantar el vídeo para que vean como se hace lo haré con cámara rápida. Vale ahora si adelanto el vídeo. Listo listo así me quedó la casa, pero ahora vamos a arreglarla, vamos a ponerle los bloques que teníamos de paredes ahora los colocaremos de piso. Muy bien, ahora que terminamos la casa vamos a colocar dos puertas una de hierro y una normal, las puertas de hierro se hacen con 6 lingotes de hierro, estos se colocan de la misma forma que los bloques para hacer a puerta normal. Se coloca la puerta de hierro primero, la otra se coloca después. Ahora esta no se puede abrir de forma normal, esta se debe abrir con los botones de madera y de adoquín, ahora haremos la de adoquín. Ah, se me olvidó, no se puede hacer con adoquín, se debe hacer con madera. Se hace con un bloque de tablas de maderas. Luego deben colocarlo muy cerca de la puerta de hierro y listo. Bueno vamos a salir para que. Aléjate creer. Ah, mami joder casi me muero oro. Pensé que el creper había destruido mi casa pero no fue así, mierda más encima me quedé afuera de la casa. Antes de salir deben hacer dos botones para que no les pase lo que me pasó a mi. Casi mando todo el mundo a la mierda, pero bueno sigamos con el tutorial. Ahora vamos a ver si se terminó de fundir la arcilla de más que sí. Sí, 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 se fundió ahora a crear bloques de ladrillos. Se hacen con cuatro ladrillos colocados de esta forma, pueden hacerlo todo el tiempo que quieran pero yo salto el vídeo porque o si no me sale muy largo el vídeo. Listo, ahí tienen los bloques de ladrillo, ahora haremos los bloques de vidrio. Estos se hacen fundiendo arena, un consejo, no hagan ventanas. Las ventanas se hacen con cuatro cubos de vidrio pero es muy demorosa y tiene el mismo uso que el vidrio, es una recomendación, no estoy diciendo que no lo hagan. Ahora si quieren hacer segundo piso háganlo con escaleras, las escaleras son mejor que poner los escalones. Se hacen con pales de madera, en forma de que las columnas de los lados estén llenas de estas y la del medio tenga una en el centro. Listo ahora, si ya se fundió gran parte de la arena, muy bien ahora vamos a poner los vidrios, pueden ponerlos en la parte que quieran con el calde que se vea hacia afuera, yo lo haré así. Salteo un poco el vídeo y como ven, ya tengo varias ventanas. Muy bien ahora les voy a enseñar a crear libros y bibliotecas. A ver a ver mierda me tengo cañas de azúcar, vamos a buscar, las cañas de azúcar sirven para crear hojas de papel, y para crear azúcar para las tortas. Las cañas siempre aparecen en las costas, ya sea de cualquier idioma, pero es difícil encontrarlos, volvamos a la casa. Ya se fundió la arena. Bueno volviendo a las cañas, para hacer tres papeles hay que poner tres cañas de azúcar en forma horizontal. Ahora para hacer libros se deben colocar tres hojas de papel de la misma forma más un pedazo de cuero en cualquier casillero vacío y ahí tenemos un libro. Ahora si queremos hacer un bloque de biblioteca, debemos ir a buscar más caña de azúcar. Cuenta la historia de que nuestro héroe fue en busca de caña de azúcar y no se lo volvió a ver. No mentira, se lo volvió a ver después de ocho minutos aquí en el héroe. Mierda, joder una recién, pero que cojones, ah, esto es el cielo oro, vamos 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 a tomar toda la caña. Mierda, mi casa está muy lejos y joder se está haciendo de noche, rápido velocidad de los huevos. A dormir joder. Si que se pudran esos putos monstruos xd, mierda. Bueno después que se fueran en Chirona conmigo logré entrar a la casa y sigamos con a lo que íbamos. Recuerden es el mismo procedimiento, para hacer la biblioteca necesitan dos libros más. Una vez creado tres libros empiezan, los tres libros van al medio y en los demás partes faltantes van tablas de malera. Y ahí tienen un bloque de biblioteca, más adelante pueden agregar más, bueno amigos eso ha sido todo, luego vendrán más decoraciones pero por falta de tiempo no las pude poner todas, adiós y hasta ese vídeo. Mierda, alguien llama a la puerta. Joder joder pero que hacen golems de hierro aquí. Mierda señor hombre tranquilícese, por favor tranquilícese, necesitamos hablar de esto hombre golem. ¿De qué sería? Señor hombre esto es complicado, lo diré como si fuera que recién empezáramos la conversación. Vale pero dígalo pronto. Buenos días señor hombre, somos de la ANCAC, usted ha matado cerdos ilegalmente, así que tenemos que darle un castigo. Váyanse a la mierda velocidad de los huevos. Señor hombre no se vayan. Mierda el señor hombre se fue y el único castigo era el de no poder matar a más cerdos, pero por weón le subiremos el castigo. Mierda el señor hombre. 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 Mierda el señor hombre.